Bienvenidos a otro capítulo de Rogue Legacy, que esta vez sí, espero que se escuche bien, porque yo ya... Yo ya... No sé. No sé. No sé ni nada. Yo no sé nada ya. ¿Qué es mejor, más dinero o caronte? Más dinero. Sí. El dinero es más caro, así que... Por favor. Vale. Gracias. En el otro capítulo digo, que se escucha bajito. ¿Por qué se escucha bajito? Pero no, no, se escuchaba bien, bien. Bueno, da igual. Lol. Y esta táctica... Tengo hiperactividad, creo. Se escucha un feliz mal. Así que nada. Otra vez me tengo que bajar mi volumen de Windows, porque este juego es raro, ¿vale? O sea, es un poco difícil. Yo escucho el juego de una manera. Yo escucho alto para mí. Tal, lo bajo. Lo tengo muy bajo, de hecho. El volumen de Windows, lo tengo muy bajo. Pero el OBS lo coge de otra manera. Y el micrófono miente. Aquí mienten todos, ¿eh? El micrófono como que miente, porque la barra de voz es alta. Se parece que esté cogiendo una voz grande. Pero luego no es así. Luego es como bastante bajita. ¿Y eso por qué es? Buena pregunta. Parece ser que hay algo que a Windows no le gusta de los micrófonos en el USB. Pero es que me parece demasiado taringuero como para ser verdad. No tengo ni idea. No sé qué decir. Así que, bueno, pues sí. Lo siento por el capítulo anterior. Ahí está. Me cargué aquí al final justo. Así que, no sé. Igual lo acorto. Sin más. Diez minutos. Pero sin más, ¿sabes? He tirado la hacha. No sé ni para qué. Dineros. A lo mejor le quito diez minutos así de la nada. Y salto a lo que me pase aquí. Para que dure veinte y sea menos tortuoso. Será eso lo que haga. Qué bueno. Está un poco feo y tal. ¿Eh? ¿Qué? Ah, sí. Tengo dislexia. Creo. Sí. Tengo dislexia. Este personaje. No yo. Ojalá. No, no, no. Tiene dislexia. Así que no puede leer. Así que, si hay algo interesante como ese cuadro, pues no puedo leerlo. Que ya dije que no... Como la historia no es... ¡Wow! O sea, es un roguelike. Tiene historia y tal, pero... Eso quiero que lo descubráis vosotros mismos. Sin más. Oh, vaya. Sí, 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 sí. Gracias, gracias. Bueno, pillo más pasta, así que... Archimago, Rey Bárbaro, Archimago... ¡Uy, chiquitico! Este es bueno. ¿Quiero comprar algo de fuera? No sé. No lo sé, creo que no. No, no. No, esto es vida. No. Nada. Watch it. ¿Qué quiero de aquí? ¿Defensa? Podría ser defensa lo que quiero. Creo que me quitan mucha vida, pero si pego más fuerte... Como ya sabéis. Si pego más fuerte... ¿No hay más? ¿Mejora de pollo? Creo que no. ¿Mejora de daño mágico? Paso. Vámonos. ¿No me da para más? ¿En serio? Lo que sea. Para el tiempo. Está guarda, hombre. Este hechizo puede estar bien. Lo voy a dejar aquí. Porque los otros creo que no me van a servir para nada. Sin más. Cuando matas a un jefe final, parece que te da estadísticas. Y no sé si son para siempre. Supongo que sí. O sea, si no... No tendría gracia. No lo sé. O a lo mejor son... Que te lo puede volver a matar. Creo que no. Porque ya es Neokidirk solo. Voy a votar que son para siempre, ¿vale? Así por lo menos mi cabeza me siento mejor. Ey, toro. Que te hago un zaguardo, pero... Ahora mismo, ¿eh? Ya bajará. ¿Bajarás? Sí. Por lo menos me recupero vida, pero... Soy muy chiquitico. Eso es un poco molesto. Me gusta y tal el concepto. De poder colarme por sitios y eso. ¿Qué más tengo? Voy a llevar esto por... No sé. Gracias. Tengo tan poca vida que me cura 8. 8. Hay mejora de pollos. O sea, los pollos se curan más y también hay mejora de magia. Que te cure más las botellitas. Pero no tenía pasta. Y eso es preocupante. Es bastante preocupante. Aunque ya tengo las... O sea, siempre mejoras, ¿vale? O sea, mejoras... Tú, como persona. Tu mente mejora. Que bien, bonito. Te vas aprendiendo los patrones de los monstruos y las alas. Quieras o no. Es memoria muscular casi. Y tu personaje, pues... También. A no ser que sea muy malo. Hombre, creo que siempre hay algo que te puedes comprar. No sé. Madre mía. ¿Cuándo se acaba esta magia? Ah, cuando yo quiera. Mierda. Mierda. Me queda sin. Vale, ha estado muy guapo, pero... Pero ya, ya. Hasta aquí la vida, ¿eh? Necesito esa runa. No puedo morir aquí. Vaya. Vaya. Tenía que haber usado mejor mi magia, ¿verdad? Sí. Paladín, bárbaro, ladrones, hechizos. Pesas tanto. Vamos a llevar este. Porque quiero usar más la magia. Y creo que ahora es el momento más adecuado. ¿Dónde voy a subir la defensa? Sí. A ver si así... Oh, qué chulo. ¿Por qué no se me ve... La espada. O sea... No es por mi trade. Creo. A lo mejor es porque algo de fate. Pero no sé si fate ya estaba cuando salió esto. Porque el tesoro sagrado... Bueno, el tesoro sagrado, como se llame. De... Nuestra amiga... Saber. No se le veía la espada. Lo estaba ocultando todo el rato. Se hace la más chula. Recupero un montón de magia. Así que... Igual debería usar mis hechizos si me veo en apuros. Porque con cargarme a un enemigo recupero, pero... Un chorro. Para que me mueva. Vale. Hay que cargarse a los que podamos. Hombre, de hecho... Esta sala... Puede estar muy bien. Ven aquí. Ven. Bien. Esta sala puede estar bien. Porque... Algunos no me pueden dar. Y yo a ellos sí. Y otros... Se van a quedar ahí. Para siempre, por lo que veo. Este no. Este muere. Vale. Estoy a tope de vida ahí. De todo, guachi. A ese... Bien. Le he podido dar. Pensaba que no. Pero... Como no soy pequeñico... Pues... Nos vamos. Qué pena. Esta magia es malísima. A no ser que el enemigo sea... Gigantesco. O algo así. Tú no vas a darme más. Y es claro. Bueno, ahora... Ahora tengo ganas de grabar. Y no voy a poder porque... Se va a acabar el tiempo. Esta magia es inútil. ¿Qué me importa ser ladrón de hechizos? Si esta magia... No sirve... Para nada. Es que eres tú que no sabes usarla. No. No. Me pica la nariz. Bien. No tengo mucho ataque tampoco. Quizás si tuviera la magia de... Parar el tiempo. No sé. No sé. Me he quedado... No sabía si reírme o llorar. Huele... Ha quemado. Me está huyendo. Este pece... Es verano. Así que... Voy a limitar mis... Grabaciones a dos episodios al día. No. Hmm. Vale. Yo lo he intentado. No lloréis por mí. Ah, mi nariz. Yo lo he intentado. Ha retrocedido. Ha visto el peligro. Al contrario que yo. Y... Ha escapado. No pasa nada. A ver. Está muy bien lo de... Que me deis más oro. Pero... A veces... Me podéis dar... Más aún. No. Esa mejora... Sí. Para mí es la mejor. Para mí las mejores mejoras... Mejores mejoras... Siempre son las de... Toma más experiencia. O toma más dinero. Y digo... Esto... Aunque ahora me parezca... Caro. Me va a mejorar la vida... A largo plazo. Visión de futuro. Le podríamos decir. Ah, no. Creo que... Para Neokidir hay que hacer algo. Pensaba que... Se podía hacer sin más. Así que parece que la mejora de vida y eso... Pues... Oye, bueno, vida. Es para siempre. Estupendo. Estupendo. Huele... Huele como a palomitas. No me da buena espina. A ver... Tengo un portátil. Eso es lo primero. Y aunque... Intento poner las mejores condiciones... Para que no se me caliente. Y funcione. Porque es un portátil. Sé que es triste. Pero bueno... Más triste no... No grabar nada. Se hace lo que se puede, chico. Me preocupa. Me preocupa. De todos modos. Así que sí. Tendré que limitar mis grabaciones... A dos por día. Es que no me hace mucha gracia. Pero bueno. Haré otras cosas con mi vida. Como escribir guiones. Es... Los vídeos normales... Me toman... Más... Tiempo físico. Más recursos. De la vida real. Pero menos... Pero no se me rompe nada. Haciéndolo, ¿vale? Nuestro siguiente objetivo es... Eh... El bosque. Un mímico. No. No me puedo agachar. Un mímico. Me he venido arriba en esta sala, eh. Pero no sé. Algo me dice que me la tengo que pasar. Bueno, basta ya. Mímicos, ¿no? No estoy... Preparado para esta sala aún, eh. Más mímicos. No. Por favor. Lo he visto, ¿vale? Lo he visto, pero no... No me ha servido nada. Haberlo visto. Asesino. Sin más. ¿Cuánto dinero? ¿Qué debería...? Oh, no. La mejora. Eso es. ¿Mejora de qué? Ah. Más tiempo invulnerable o... Eh... Reducción de maná. No tengo más dinero. Se queda así. Si te lo compras tú, tienes que ser bastante, bastante poderoso. Mi objetivo no es comprarlo todo. Eso que... Tiene que quedar claro. Solo quiero pasármelo y ya está. Pero... Tal como va la cosa... Me veo aquí... Que me lo compro todo antes de terminar, eh. Así que da igual. Vamos a... Vamos a seguir. Y que sea lo que Dios quiera. Hombre, sería guay. Me gusta tener todo desbloqueado en los juegos y tal, pero... A ver, la 1.3 esta que lo han actualizado después de 4 años. Tres cosas chulis, ¿no? O sea, no las he visto, pero... Es una mejora, ¿no? Creo que el español fue una de las cosas que trajo. Creo que sí. Que eso fue como... Vale, gracias. 4 años. Y lo han actualizado. Vale. Para mí. Para mi canal. Muy considerado por su parte. Ni siquiera he leído la runa que me han dado porque estaba medio nervioso. Bueno. Bueno. ¿Quiero volver a por eso? Eh... Sí. Quiero, sí. Otra vez. Que hay dinero. Como odio que las... Trampas me den dinero. Como lo odio, eh. ¿Puedo arriesgarme tanto por una moneda? No. Porque está muy cerca y ha mandado una vez. O sea, me iba a dar. Si lo cogía, me daba. Lo he comprendido. He sido cauto. Buenísima la serie de los pecados capitales. Buenísima, pero buenísima, eh. Muy recomendada. Es que tengo el hype. O sea, el escanor. Puto amo. Buenísimo, o sea. ¿Ves personajes? Está bien tener estas dagas, pero... Vamos, vamos. Pero 10 de 10, o sea. El gowser me molaba y tal, pero... Es que no... O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese personaje? Un poco... Hostia, perro. ¿No tiráis como un poco de más de fuego? No sé, pregunto. Madre... Madre mía. Tiene demasiada vida. Me tengo que ir de aquí. Cortecito. Cortecito. ¿Qué voy a comprar? Más armadura. Más ataques críticos. Más armadura. Ah, si hay nuevas runas. No, no puedo. Necesito... Mis... Dases. Ah, claro. Ahora sí. Puedo activar mi magia por el doble y que sea... El doble de poderosa. No está mal. No está mal el chakra, pero... O sea... Debe ser un poli más del doble de poderosa, supongo. Porque si no... Qué más me da usarla... Varias veces. No sé, me pregunto. No debería tener más ataques, pero... Eso es mucho pedir, ¿eh? ¿Cómo me quería hacer la 3 de 14? Este señor. Bueno. Bueno. A ver si el capítulo de hoy creo que va a durar 25 minutazos nada más. Porque ya se me acaba el tiempito. De hecho... Me queda bastante poco tiempo. Menos del que me gustaría. Sinceramente. Ey, toro. Joder. Aquí hay mucha gente, ¿eh? Es que los enemigos en este juego no paran. Pero sin más. No paran. Pero no importa. Vale. Igual se importa un poco. Vale. Hay que ir a por el otro. Ese de ahí abajo... A ver si sigue siendo un zombie, ¿no? No es rival para mí. Me ha dado miedo. Sí. Sí. Pero hemos vencido. Que es lo que importa. Bueno, menos mal que hoy no hace tanto calor como... Cuando empecé la serie, creo. Casi, casi muero. De inanición. Pero sin más. O sea, casi muero. Odio esta sala, pero... Lo de devolverle daño a las trampas. No lo sabía. No sabía que morían las trampas. Ah, vale. No es nada. Vale. Menos mal. No puedo coger eso. Vale. 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 Los enemigos tampoco sufren tanto el daño. Está bien. Quitales vida y tal. Pero... A lo mejor a los poses no les afecta. Eso podría ser problemático. Madre mía. Muerte ya. Hombre, si la sala está muy... Atestada. Puede ser una gran ayuda. Que algunos vayan muriendo solos. Si es que te dan. Gracias. Rapiñar... Debería ir después de ganar. Debería. Pero a veces... A veces lo tienes claro. Y necesitas el dinero. A esta sala. Concentración. Muy... Cortecito. Cortecito. No pasa nada. Cero problemas. No. No, no, no. No, no debo... Aquí no... No puedo. Me ha dado miedo, ¿vale? Me ha dado miedo. Ya está. No, no he podido. No, ahí no puedo entrar. Es... Ya lo hemos visto antes. No es que yo no quiera. O sea... O yo no pueda. Es que me matan. Quiero decir... Hay un tío que se pasa todo el juego con una sola vida. Todo el juego. Es como... Oje por ti. Oje por ti. Algún día. A lo mejor. Hoy no es ese día. Ey, toro. Aquí solo estaba este hombre. Extraviado. Estupendo. La timada. Bueno, no... No me ha quitado tanta vida. O sea... Me ha dado. Pero... No sufras daños. ¿Puedo? No lo sé. Vamos a... Bien. Justito. Pero... Justito, pero bueno. Esa no la voy a dar porque... Da igual lo que caiga. No la voy a conseguir. Aquí hay muchas... Muchos pinchos. Me recuerda a una cosa que hacía cuando era pequeño. Es que es como que dibujaba. Unos... Unas viñetas. Y le ponía pinchos a todo. Y hasta sin más. O sea... Es que era el no parar de pinchos. Y... Y no sé. Que los pinchos molaban. Era una buena época para los pinchos. Muchos juegos ponían pinchos en todo. Parece que este juego es... Es de esos juegos, ¿no? Esta vida va a ser la última. No sé si lo he dicho ya. Creo que... Sí. Esta vida va a ser la última. Esperemos que dure. Bueno. Esperemos que no me maten. A lo tonto. A lo tonto. ¿Se puede decir que mueres a lo tonto en este juego siempre? Yo creo que sí se puede decir. ¿Se puede entrar a...? O sea, tiene el símbolo del boss. No sé si puede entrar. No me deja. Qué raro. Arriba tiene que estar el... El maya. Efectivamente. Yo no sé ni... A qué aspiro. Vale. Para cambiar de música. No me hace falta. Gracias. Por nada. Vale. Ahí me la he jugado. Me podía haber dado, pero no me ha dado. Los frames de invencibilidad... Creo que... No hacen falta tampoco más. No puedo volverse loco. No es una mejora a la que yo diga... Necesito esta mejora. Vale. Morí 3. Gracias. En plan... Oh. Si no tengo esta mejora, pues... No gano. Por ejemplo, la de... Volver a la vida. Me gustaría que se activase una vez. Una vez estaría bien. Nunca... O sea, nunca lo he visto. Ey. Nueva entrada. ¿Solo por el 8? Qué poco. No. Aquí no se rompe. Vamos a investigar otra sala. Pues no. Pues no. Creo que... El próximo día... Voy a seguir con Rogue. Y voy a pasármelo de una vez. Ah, no. Pues mira, por aquí. Me han dado muchas veces. Demasiadas veces. Vamos a seguir ya. Ahora sí que sí. Por... Por aquí. Porque tenemos que ir. Este tío ha saltado. Ja. Ja. La última vida. Y aquí se acaba. Vamos a seguir con Rogue. Hasta que se acabe el juego. Porque si no, no me centro. Ala. No hagáis como yo. Y no moráis. ¡Suscríbete al canal!